Oh, mira, se caen solas. Ay, qué lástima. Mentira, no me da nada de lástima. Hola, calamarsitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de los desafíos Amiibo, del Amiibo de Linlin Chica. Ya nos pasamos el primer boss, que fue el tentacubo, y gracias a eso conseguimos pues esto, el ganchito que llevamos, que es la S de Splatoon. Recordad que nos da un extra de velocidad para nadar como calamar. Ahora tenemos que seguir pasándonos los siguientes desafíos para llegar al siguiente boss y conseguir la siguiente pieza de la equipación de escolar. Así que vamos allá. Hola Amiibo. Hola, ¿quieres intentar un desafío? Pues sí, para eso estamos aquí. Vale, tenemos ya los tres primeros y el tentacubo. Vamos con el quinto desafío. Son esponjas en su tinta. Muy bien, ¿quieres intentar este desafío? Pues sí. Así que si lo superamos conseguiremos 900 monedas de oro. Y allá vamos. Muy bien, aquí estamos con la cargatintas de élite. Creo que esta va a ser ya la última vez que os lo diga porque quería dejarlo claro desde un principio para que no creara expectativas. Yo soy muy mala con la francotiradora, con el cargatintas, así que esto no va a ser ninguna maravilla. Pero bueno, espero que os ayude si estáis empezando, si igual que yo estáis aprendiendo con este arma, espero que os ayude. Y... ¡No! ¡Maldito! Toma. Muy bien. Pues ya sabéis, lo bueno de este arma, pues la distancia que consigues con el adversario. Lo malo de este arma, que como no tengas buena puntería, que es lo que me pasa a mí, estás un poco fastidiado. Pero bueno, también para eso tenemos, pues eso, la bomba básica. Y si no conseguís darle de una forma, pues podéis probarlo de la otra. Vamos hinchando con tinta las esponjas. Y super rápido. Punto de control. Se guarda la partida a partir de aquí. Cogemos un poquito de caballar, no hay nada por detrás. Vamos para allá. Aquí están las octobolas, a lo suyo, tranquilamente, y de repente llego yo a liar la parda. ¿Qué pasa, chicas? Una por aquí, otra por allá. Y... Seguimos hacia adelante. Otro punto de control. Vamos a hinchar esto. Vale, ¿y eso tiene pinta? Pues eso. Yo octobolas. Uy, no tengo tinta. No tengo tinta. Y este suelo es impermeable. Así que... Estupendo. Estupendísimo. Estupendísimo. Oh, mira. Se caen solas. Ay, qué lástima. Mentira. No me da nada de lástima. Vamos para adelante. Muy bien. Vamos a por el saltador. Y otro punto de control. Vale. Aquí tiene estas cositas que son como perritos. Pero... Pero eso es que le sangran los ojos y te quiere matar. No el tipo de perritos monos que te encuentras por internet en los vídeos. Bueno, no sé si los ellos sabéis. En el modo historia, aquí abajo está el pergamino. Ahora mismo solo tenemos que aviar. Pero igualmente, vamos a por él. Tenemos que dejar que los octarianos disparen a la esponja para que se haga pequeña. Y poder bajar. Y ahora con el super salto, volvemos a lo que estábamos a hacer. Muy bien. Vamos a ver si que esté aquí abajo. Uno menos. Y el otro. Listo. Está listo. Está bien por aquí. Está bien por allá. A ver si lo consigo de una... Estas. Vamos otra vez. Muy bien. Pero que me pasa. Venga, vamos. Pues eso, que no sé saltar. Eso me pasa. Eso me pasa. Súper salto. Vale. Vamos a echar esto. A ver, ¿desde aquí podemos darle ya a alguno? Fue un poco difícil. Pues nada, vamos para allá. Cuidado porque si estáis encima de la esponja y ellos consiguen dar con su tinta a la esponja, es muy probable que os vayáis, no te digo dónde vas. Allá abajo te vas. Saltamos. No sé por dónde ir. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Un poquito de camino. Y... Surprise. Bueno, y aquí tenemos un poco de ayuda. A ver. Uno por aquí. Otro por allá. Otro por aquí. Pero mira, yo me pregunto, ¿están temblando o es el aparato que es así? No lo sé. Tomatita. Vale. Con lo indefensos que son estas cositas y lo que cuesta dar... Vale. Y el lomito. Y ya tenemos ahí al siluro esperando. El mini silurito. No me va a dar tiempo. Lo sabía. Ya está. Pues ahí han sido las esponjas en su tinta. En su tinta. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que conseguimos como premios. 900 monedas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, manita arriba. Si queréis ver más vídeos, suscribíos al canal. Y muchas gracias. Y hasta pronto.